that one of them was black ok que tal el concepto de que Elías subió al cielo en un carro de fuego what about the concept that Elijah went up to the heavens in a chariot of fire hasta los mejores predicadores dicen eso y Elías subió en un carro de fuego despacio, lea la Biblia más despacio slow down, read the Bible right dice que aparecieron carros de fuego pero Elías subió en un torbellino así que el que tenía que predicar sobre los ovnis basado en los carros de fuego debería reevaluar su concepto ok tranquila escuche esta, esta es defendida y predicada hasta hecha la bendición todo evangélico cuando oye esto Dios aborrece el pecado pero ama al pecador suena bonito pero no es verdad primero no está en la Biblia y segundo eso es mentira, eso no es verdad Dios aborrece el pecado y al pecador que lo practica también lo aborrece por eso no lo puede salvar hasta que no se arrepiente del pecado que Dios aborrece pero es que Dios es amor que es amor pero lo deja ir al infierno a Judas lo amó hasta el último momento y a Judas le demostró amor pero le aborreció su pecado y dejó que en ese aborrecimiento se perdiera alguien dígame pastor pero es que soy muy bueno para uno predicar porque uno le dice Dios aborrece tu pecado pero te ama a ti Dios ama a todas sus criaturas Dios va a juzgar a Hitler no solo por lo que hizo y no por el amor que Dios le tuvo al darle la vida pero Dios detesta las obras de Hitler y por no arrepentirse lo detesta a él lo aborrece y lo manda al infierno y lo manda al infierno diga Yayay que nos hemos llenado una cantidad de conceptos para hacer más suave la ida al infierno de la gente aclaro sea cual fuere tu pecado el amor de Dios es capaz de perdonarte rescatarte y posicionarte en lugares celestiales no importa tu pecado pero tienes que reconocer ese pecado arrepentirte de tu pecado y cambiar de vida todo bajo la influencia del Espíritu de Dios que es quien lo hace en ti pero si tú no aceptas las formas de Dios Dios amándote no hará nada por ti Él no te va a condenar porque Él te ama te condenarás tú por no dejarte amar de Él y dale un aplauso al Señor o haga algo puede porque lo noto muy serio este versículo que está en Primera de Jericó 27.49 Primera de Jericó 27.49 al primero que lo encuentre nos vamos a reír de Él no eso no está en la Biblia escuche este versículo y lo dicen con ese tono así espiritual hermano ni la hoja de un árbol se cae si no es por su poder eso lo sacaron de un cántico cristiano eso no está en la Biblia eso no es palabra de Dios eso no cambia a nadie eso no tiene poder redentor no salió de la boca de Dios ni la hoja de un árbol se mueve si no es por su poder ¿qué podemos pensar de personas educadas espiritualmente con frases como estas? ¿qué podemos pensar de personas que se han educado espiritualmente con frases como esta? y segundo que les negaron las herramientas espirituales para vivir la vida abundante que Cristo conquistó para ellos díganle a quien está a su lado imparticiones religiosas hablemos un poquito de las imparticiones vamos a hablar de algunas imparticiones yo las he dividido un poquito para analizarlas pero la primera yo las llamaría imparticiones legalistas diga imparticiones legalistas hay personas que fueron expuestas ante una enseñanza legalista tomaron la ley del antiguo testamento y se la adjudicaron toda al creyente de hoy olvidando el objetivo de la ley el objetivo de la ley primero era reconocer en el hombre el pecado segundo la ley era un mapa que Dios le dio al hombre para que supiera donde no pisar porque había mina quiebra patas es decir no hagas eso porque recibes consecuencias y la ley fue dada como un hallo como un instructor dice la Biblia un hallo que te lleva a Cristo es decir la ley te dice no robes y cuando tú robas sabes que es malo por la ley esa ley es un hallo un maestro que te dice solución para el ladrón la religión le dice dejar de robar usted puede dejar de robar y seguir siendo un ladrón adentro cuando la ley te dice que tú eres un ladrón y que eso va contra Dios la ley te lleva a Cristo es un hallo que te lleva a Cristo solución para el ladrón para el adultero para el fornicario ir a la cruz ve a Cristo en él está el cumplimiento de la ley y en él está la gracia que lo vamos a ver ahora para salvar a ese pecador si usted mira el antiguo testamento no hay una sola persona que se haya salvado por la ley no hay una sola persona que se haya librado del infierno por la ley no hay una sola persona que se haya ido al cielo por la ley nadie cuando Dios llamó a Abraham le prometió que tendría hijos como las estrellas Abraham se murió y cuando murió Abraham no se fue para el cielo no crean que Abraham se fue para el cielo encontrarse con el Padre eso no le pasó a Abraham Abraham se fue al Seol y cuando llegó al Seol se encontró con Satanás y el diablo le dijo a este viejito con mucha fe te voy a quemar aquí por la eternidad y el ángel que lo llevaba le dijo usted ve el lugarcito que está en esa cima arriba y el ángel dice no 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 lo puedes ver ese lugar en la montaña que nombre tiene ese lugar se llama seno de Abraham es que Dios le había hecho un lugar para Abraham en elados un lugar de paz y de tranquilidad que está descrito en Lucas 16 de ahí todos los que murieron con la ley no se fueron al cielo se fueron al Hades y allí los llevaron al lugar de reposo en el seno de Abraham ¿dónde están ellos ahora? hoy están en el paraíso ¿qué pasó? Cristo murió fue hasta el Hades y predicó a los espíritus encarcelados y entonces dice la Biblia que él el que estaba arriba bajó y llevó cautiva la cautividad sacó a Abraham y a todos los que habían creído en la ley y se los llevó al paraíso porque nadie puede ir al cielo por la ley esa es la razón por la que Moisés se tuvo que morir antes de entrar a la tierra prometida porque la ley no te conduce a la salvación te conduce hasta la puerta pero no te permite entrar se requiere un Josué un Yeshua un salvador que te entre a la tierra prometida además porque en Moisés vemos lo que el legalista conoce de Dios que conoce que conoció Moisés de Dios la espalda la ley le da la espalda al hombre después de que le dice pecador le da la espalda por eso viene Jesús a poner la cara por nosotros a llevar nuestra culpabilidad y a llevar la ley en sí mismo no porque la ley sea mala sino porque no tiene el objetivo de salvar a nadie sino de convencer al hombre que es pecador y necesita un salvador le fuerte el aplauso al Señor predicadores maravillosamente amorosos y bellos han enseñado con su amor legalismo un legalismo que no le permite al cristiano conocer al Dios real que está en la Biblia si el objetivo de Dios fuera la ley en vano vino Cristo entonces dice la palabra romano 10 3 y 4 romans 3 romans 1 3 2 4 romans 10 3 4 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree es decir escuchen lo que dice Pablo él habla que la persona legalista ignora la justicia de Dios la ley no revela la justicia de Dios la ley revela la culpabilidad del hombre la justicia de Dios se revela en Cristo Dios no va a justificar al hombre por la ley del antiguo testamento Dios justifica al hombre por el sacrificio de su hijo Pablo entonces nos desnuda algo muy poderoso del legalista nos dice que el legalista quiere a través de la ley establecer su propia justicia es decir yo lo cumplo yo lo hago yo lo miento yo lo robo yo hago esto y no hago lo otro así que él mismo está determinándose justo la razón espiritual por la que hace eso según Pablo es porque en su rebeldía no quiere sujetarse a la justicia de Dios porque el fin el objetivo de la ley es Cristo cuando tú has sido enseñado bajo imparticiones legalistas voy a hacerte claro porque mi labor aquí es mostrarte la verdad las imparticiones legalistas producen fariseos modernos con conocimiento bíblico que por su conocimiento de la ley se creen administradores de Dios porque el hecho de que saben la ley se creen administradores de la justicia de Dios administradores del cielo y lo que es peor administradores del infierno dicen quien va y quien no va quien califica y quien no califica anulando la justicia de Dios en Cristo Jesús y créanme hay más fariseos en la iglesia evangélica que en el pueblo judío cuando Jesús los visitó ley para todo todo es ley aquí se hace o no se hace una u otra cosa reglas humanas a veces tomando la ley de Dios y acomodándola donde no va seguimos si hablamos de imparticiones legalistas tenemos que hablar del otro extremo imparticiones de gracia sin responsabilidad a los primeros les enseñaron que todo es pecado todo es malo no mire para allá no juegue fútbol no juegue fútbol que es del diablo no vaya a la piscina y si va con sudaderas se mete no vea televisión en el cajón del diablo vealo pero no vea novelas y películas agresivas si vea vea los vegetales para los niños pero lo otro no y entonces nos crean un camino de pecado en todo y para solucionar eso aparecen las imparticiones de gracia sin responsabilidad Cristo te salvó Cristo pagó tu pecado eres libre de culpa todo fue borrado entonces haga lo que le dé la gana que Dios lo sigue amando dígale que está a su lado esta frase de alta filosofía esquinera dígale atenete y no corras quédate quieto para que el perro no muerde a ver que te pasa oíste la gracia de Dios nos perdona y nos lo da todo en Cristo pero la gracia no nos exime de responsabilidades o sea a mí Cristo me encuentra en mi pecado y me perdona me libra de la ley que me tiraba al infierno escribe mi nombre en el libro de la vida me considera a su hijo y entonces qué responsabilidad tengo yo con ese Cristo que me salvó no que es por gracia no espere es por gracia y la responsabilidad es por desgracia ok si Dios te ha amado tú tienes que responder a ese amor Judas 1 4 al 5 escuche esto porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor de nuestro Dios niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo más quiero recordar más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor había salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron wow dedito así diga conmigo ayayay por supuesto hay gente que pervierte el Evangelio que usa la gracia para darle al ser humano la libertad de pecar escucha esto que te digo guárdalo en tu corazón y métalo en Facebook la gracia no te da la autorización para vivir la vida que Jesús vino a quitarte Jesús te rescató de una vida de pecado no creas que la gracia te autoriza para seguir viviéndola en nombre de la fe si Jesús te salvó de tu vida de pecado es para que no sigas en ella escúchame y entiéndelo si lo que tú quieres es tu vida de pecado no necesitas engañarte con la Biblia la Biblia nos revela un Dios que cambia al hombre una gracia que nos transforma es por eso que intentamos romper con esas imparticiones yo comencé a fumar cigarrillo muy muchacho iba a la iglesia yo les he contado que iba con los cigarrillos de entre las medias y me chupaba para que no me sintieran el aroma a tabaco un día fui donde el pastor de la iglesia y le pregunté pastor mira pues la pregunta de un muchacho de 13 años le dije si un que fuma cigarrillo se va para el infierno y él me dio una respuesta que fue una impartición de gracia sin responsabilidad escúchame escúchame esa respuesta tan profunda y tan estúpida pastor si un cristiano fuma cigarrillo se va al infierno la respuesta de él fue la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier pecado él no sabía que yo estaba pidiendo no solo una respuesta que se acomodara mi pecado lo que él no sabía siendo un pastor de tanta experiencia es que una respuesta de él era una impartición para la vida de un pobre muchacho de 13 años y yo tomé esa palabra la asumí en mi vida el malboro que está aquí abajo no puede más que la sangre de Cristo ese día salí de la iglesia y fumé tan tranquilo como nunca había fumado tuve tanta tranquilidad que después fumé marihuana sin problema les cuento que me pasó un familiar mío muy 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 de mucho gusto por la buena lectura cristiana tenía muchos libros y yo comencé a buscar los libros que se parecían a esa impartición puro libro de gracia esos libros no me liberaban del cigarrillo y la droga esos libros me permitían pecar en paz con mi conciencia esos libros me permitían pecar en paz con mi conciencia y por esa impartición de gracia diez años en la droga y casi me matan si no aparece Dios en mi vida que esa si es una respuesta tonta de un pastor de experiencia que debió haberme dicho el pastor él debió decirme la sangre de Cristo perdona todo pecado mi hijo pero una persona que esté destinada a destruir el templo Dios lo destruye a él está en la misma Biblia que lee con los años me enteré que era que al pastor le convenía más la gracia por sus problemas que tenía porque cada cual busca la Biblia por donde más le acomoda tú tienes que analizar tu vida si a ti te han dado imparticiones de gracia tú tienes todos los salvoconductos para seguir pecando y desgraciarte las imparticiones de una gracia sin responsabilidad produce gente absolutamente mundana con una Biblia en el carro gente que conoce lo que le conviene de la Biblia y desconoce lo que necesita las imparticiones de una gracia sin responsabilidad termina legalizando en el cristiano el pecado por el que Jesús fue a la cruz y esto es peor que estar en pecado así que levante su manito y diga conmigo fuera con eso de mi vida diga la gracia me hace responsable la gracia me hace responsable diga por la gracia yo me envero diga lo que dice la palabra diga me esfuerzo en la gracia I will make an effort in my grace let's give an applause to our Lord Jesus otra impartición another type of impartition las imparticiones de énfasis en virtudes externas the impartitions that make a strong emphasis in external virtues eso fue una lucha del cristianismo que hasta hoy pega y hay gente con esa impartición adentro there's some that was a huge battle in christianity and there are people still going through that impartition lo externo lo externo what comes what can be seen on the outside mujeres no pueden cortar el cabello women cannot cut their hair hombres tienen que usar correa porque si no es que no llevan pantalones en la casa men have to wear a belt otherwise they show no authority at home no se pueden dejar esta barba fea que yo tengo porque eso es pecado y es vanidad las mujeres no pueden dejar del tobillo del tobillo para arriba la falda porque están en pecado todo externo obviamente aparecieron otros que decían lo importante es lo de adentro lo externo no obviamente others came same way como cree una cosa crea lo otro para poder tenerlos a todos agarrados escúchame lo más importante es lo interno lo más importante es lo que es lo que eres un pecador perdido si el problema fuese las modas Jesús no hubiera venido a la tierra sino quemando un catálogo de ropa permitida y no permitida él vino a lidiar con el problema del pecado del hombre que está adentro pero escúchame lo de adentro es lo más importante pero no es ni lo único ni el final del proceso porque lo que hay afuera demuestra lo que hay adentro tú no estás bien por fuera significa que adentro estás peor así que Dios te cambia adentro para que todo cambie no solo lo de afuera en tu cuerpo si tú cambias adentro te cambia tu forma de vestir por supuesto te cambia tu forma de hablar porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca te cambia tu forma de mirar porque tus sentidos siguen las inclinaciones de pecado de santidad que hay dentro de ti si cambias adentro cambiará tu relación con tu esposa y con tus hijos porque todo empieza adentro pero se ve afuera no podemos usar la verdad de que el cambio comienza adentro para legalizar los desórdenes de afuera usted está entendiendo lo que el Espíritu nos dice pero algunos le dieron esas imparticiones de por fuera entonces como digo yo enseñaron todo hasta como mirar y como caminar entonces usted fue aprendiendo a mirar y a veces cuando uno miraba mucho miraba como hacia el cielo la miraba perdida baje los hombros que eso es orgullo camine como si fuera bobo ojo con el saludo nada de eso sino que pille el saludo de modo evangélico porque ha habido varias secuencias de salud evangélico bendición bendecido Dios te bendiga diversas formas de salud evangélico siempre habrá alguien más espiritual que tú sabiendo un nuevo un nuevo saludo que dice más de Dios que el que tú tienes Dios te bendiga hermano a mí ya me bendijo en lugares celestiales con Cristo por eso yo digo bendecido ok filósofo de pueblo sigue con tonterías mientras el corazón sigue perdido de pecado ok great philosopher continue to say full things for as long as your heart continues to sink in sin why don't you get busy y encontrarías millones de palabras para saludar con el amor de Cristo sin que nadie te apruebe o te desapruebe cuando yo te saludo a ti te digo que hubo negrito eso no está en la Biblia para algunos eso es racismo pero como lo interpreta este hombre yo negrito le estoy hablando de mi corazón como yo lo amo yo mi viejito yo viejita son mis saludos particulares no lo busquen en la Biblia que no están pero si salen de un corazón lleno de amor usted interprete el amor en esas palabras ahora vamos a sacar el lenguaje evangélico con un corazón pervertido me dice mi hijo espiritual Dios te bendiga papi y yo le digo bendiciones bendecido en vitoria si pero con esos ojos levantados de orgullo se ve la podredumbre que hay adentro cubierta con un lenguaje religioso que es falso no podemos vivir de atribuyéndole virtud solo a lo externo sin haber trabajado lo interno te repito lo interno es primero lo segundo es lo de afuera pero lo segundo es importante lo externo demuestra el trabajo de Dios en tu interior ojo con esto Tito 1 14 al 16 escuche esto no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra dedito así y diga conmigo y diga conmigo ¿qué pasó que no diga ayayay diga conmigo ayayay no podemos aprender los trucos para aparentar lo que no somos espiritualmente debemos trabajar con Dios en nuestro interior hasta que su obra se vea afuera pero no podemos atribuirle toda la virtud a lo externo yo he contado este ejemplo que me pasó en una ciudad colombiana que fui a una iglesia a predicar de esas iglesias más santas que yo dije uy hermano yo estoy muy pecador para predicar aquí imagínate que el pastor no me dijo Dios te bendiga Rubén o pastor sino me dijo varón y yo dije ¿será que usted tenía dudas de mi virilidad o qué que me dijo varón un tipo como yo ¿qué más le van a decir varón? yo soy varón ¿por qué me han visto con florecitas ni nada no? está bien un lenguaje que yo decía esta gente muy santa yo estaba apenas medio empezando uy a mí me falta mucho y yo soy el invitado aquí a predicar en una ciudad colombiana donde la temperatura puede llegar a 40 grados Barranca Bermeja es una cosa terrible toda la muchacha del coro con manga hasta aquí cuello hasta acá ese vestido hasta allá ese calor era terrible todo el mundo ahí metido ok terminó y el pastor me vino a chicanear como a presumir de la santidad de su iglesia y le dije yo como aguanta esta mujer hermano con ese montón de ropa con todo este calor tan bravo le dije yo y me dijo son mujeres santas santificadas por Dios me metí la mano al saco y le dije una de tus santificadas me mandó este papelito que decía llámame que quiero hablar contigo a solas el vestidito que la ponía a sudar no le hacía nada dentro el pastor las había disfrazado pero no había cambiado a esa muchacha nada si esa muchacha se para aquí y ministra la iglesia que está ministrando además está diciendo está espiritualmente ministrando como vestir para que sea pervertida y nadie la ve quiero que lo sepas este lugar es el lugar desde donde emana el espíritu que tú recibes si tiene mi espíritu si tiene otro espíritu no me diga papá dígame primo cualquier cosa así rara porque predicamos un espíritu el espíritu de esta casa que no es un espíritu mío es el espíritu que Dios le ha dado a mi padre en un rosario y que lo ha transmitido a 800 iglesias en el mundo y que no está manejada por leyes sino por un sentir de Dios es por eso que hay que tener cuidado con enfocarnos solo en lo externo las imparticiones de virtudes externas son solo una fábrica de apariencias religiosas que descalifican a quien no tiene la apariencia de piedad pero niegan la eficacia de esa piedad sobre todos sus hijos pero niegan la eficiencia de esa piedad sobre todos sus hijos ¿ustedes entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo? ¿es decir cualquiera ve y dice wow que cristiano que cristiano que cristiano que cristiano que viste conmigo diga ayayay ya voy a terminar voy con dos imparticiones más y terminamos hay una que no puedo dejar de decirles y son las imparticiones de espiritualidad y finanzas algunos les impartieron un espíritu de miseria y pobreza que lo ligan con espiritualidad es un espíritu inmundo es inmundo porque hace que un creyente planeado por Dios para vivir en abundancia se sienta santo por estar en miseria como hijos de Dios aunque la higuera no florezca tenemos que ser fieles a Él pero yo no puedo atribuirle santidad a mi baja condición financiera tanto que la gente hablando de pobres dice los más humildes de la sociedad vamos a predicar a las clases más humildes que tiene que ver humildad con pobreza si hay pobres más orgullosos que cualquier rico ahora algunos les enseñan ese espíritu de miseria y les dicen eso es espiritualidad entonces con la ropita rota remendadita dice remendados pero limpios pobres pero honrados te felicito está bien y te lo dice un hombre que ha pasado por las pobrezas más terribles yo sé lo que va a costar mi comer yo esa vaina la sé pero cómo voy a decir que eso es espiritualidad eso puede ser procesos formativos eso puede ser un ataque del diablo o eso puede ser el resultado de mis desórdenes pero no puedo decir que eso es espiritualidad que una persona es más santa porque es más pobre eso es muy verdad Salomón era un hombre riquísimo y era un hombre muy espiritual Abraham era millonario el viejo y él tenía más fe que todos nosotros entonces no podemos ligar la pobreza a la espiritualidad hágale con los zapatos rotos pero llenos de gozo en el Señor amén está bien amén pero sal de ahí porque tus hijos no te van a creer esa mentira que les estás echando tú no puedes decirle a tus hijos Jehová es mi pastor nada me faltará y no tienes para comprar los zapatos eso no está bien con tus hijos con toda misericordia se lo digo porque yo he pasado por eso el problema no es tener o no tener estamos hablando de la impartición que nos dijeron que eso es espiritual lo espiritual es estar en pobreza con la fe para salir de ahí papi usted dice que el Señor no es mi pastor nada me faltará y no tiene para comprarme los tenis papi you said that you said that the Lord is my shepherd I shall not lack but you don't have money to buy your shoes sure I don't have the money to buy your shoes but let's pray about it we're going to pray so we have a will and in that further the heavens have to open up because I have lived it in my life el otro extremo también es peligroso the other extreme is also dangerous y es que riqueza es espiritualidad is that riches is a synonymum of spirituality ese hermano es muy bendecido porque tiene cuatro carros claro le pega a la mujer pero es bendecido porque tiene cuatro carros my brother is blessed because he has four cars even though he hits his wife esa familia es bendecida tienen carro casa yate claro nunca duermen juntos papá y mamá porque son bendecidos porque hay gente tan miserable y tan pobre en el espíritu que lo único que pueden tener es cosas materiales si el dinero fuera espiritualidad yo me voy para la iglesia de los mafiosos a rezarle a San Pablo Escobar a San Pablo si tenía bastante plata esa no es la espiritualidad de un hijo de Dios aquí te meten imparticiones y hubo gente en las iglesias y aquí en Toronto si que hubo y voy a ser bien denunciante de esto pastores que andan mirando la paja de otro y ellos fueron de los que desde sus púlpitos desplumaron a la gente les quitaron todo y ahí están hoy cargados cargados de oro ellos mismos que le decían a la gente que el oro era del infierno y los tenían que entregar a la iglesia para venderlo en vez de ser coherentes si se equivocó pare si diga perdón yo lo robé a usted de ignorancia pero no tienen ni el espíritu ni los pantalones para aceptar sus errores y se la dan de apóstoles porque alguien les puso un título porque hemos enseñado bajo esa impartición porque lo que hemos enseñado es una impartición que se endeudaron en sus tarjetas y es que para pactar un milagro que abominación es esa por eso tenemos las iglesias hispanas cargadas de gente en miseria por culpa de los pastores que les impartieron estas mentiras diabólicas aclaro hay bendición en dar hay bendición en ser sabio trabaje duro sea fiel a Dios ayúdenle a los pobres siembren su ministerio pero no se endeude para engordar un pastor si quiere engordar y malcriar a sus hijos con el dinero de la iglesia váyase a trabajar zángano hay muchos que han empobrecido las iglesias con un solo objetivo para hacer de sus hijos unos malcriados que dan mal testimonio en la ciudad y estoy caliente y estoy caliente en mi casa que han tomado dinero de la gente que vienen de la iglesia donde predico lo que Dios me da y para eso Dios me levantó con una voz profética que no espera el aplauso sino de Dios y de sus hijos con el dinero nos imparten conceptos para legalizar la ambición y la codicia nos hablan de la viuda de Zarepta y el profeta Elías lo dejó todo la viuda y se lo dio todo al profeta entonces usted haga lo mismo deme todo a mí y deje aguantar a sus hijos hambre si usted cree que usted es la viuda de Zarepta asegúrese que el que le está recibiendo la ofrenda es un Elías que le va a resucitar a sus hijos y que va a hacer que llueva cuando usted lo necesita no podemos manejar la Biblia al antojo del que quiere robar a la gente que está ahí sentada estamos dando piedra hoy o que un ojo está en la cancha es que esta es una nueva generación estamos rompiendo con imparticiones que nos han dañado y nos han tocado cargar a nosotros con la mala fama de esos infames y tenemos y tenemos que cuidar hasta hoy para los que nos una mala reputación como dijimos el otro día algunos dicen pastor yo por eso es que no diezmo y ofrendo hay viejo yo no tengo la culpa de sus traumas yo no voy a cambiar la Biblia porque usted no va a cambiar la Biblia usted lo ha hecho y no amarlo y predicarle mi palabra que Dios me da con toda responsabilidad así que no me dé plata sea fiel a Dios solamente y con eso extendemos el reino ¿cuánto dicen amén? hablando de la siembra es que hay que sembrar sembrar varón hay que sembrar yo nunca he visto un pedazo de tierra pidiendo semilla ustedes han visto una tierra diciendo a mí que me echen café échenme maíz maíz la tierra no hace nada la tierra se queda ahí esperando que se semilla a otro un sembrador la cantidad de mendigos de púlpito que dan es vergüenza los mendigos que son y escuchen esta para que la prenda para toda la vida todo el que mendiga en un púlpito es porque no le pide a Dios en la intimidad porque cuando tú tienes un papá con el que hablas todos los días tú no le pides a los hombres tú solo sabes que Dios va a mover lo que tenga que mover para hacer lo que Dios tiene que hacer alguien dígame me gusta el carpintero de Galilea ese es mi señor y él dijo el sembrador salió a sembrar los sembradores de hoy salen a recoger despluman las iglesias la dejan sin un centavo y la gente con esa impartición dice ese varón no bendijo tanto te dejó en la miseria bruto alguien dígame vamos con la última algunas imparticiones para demostrar que Dios es lo que yo creo que es nosotros los líderes podemos presentar a Dios desde nuestro balcón desde donde nosotros lo vimos así lo pintamos y quien dijo que Dios es como yo lo veo Dios es como Él es yo no puedo transmitir la imagen de Dios que yo tengo como concepción es por eso que debemos predicar la palabra de ese Dios yo he escuchado pastores predicar con verdadero odio y rencor hacia los católicos no se necesita ser espiritual basta con que tenga algún conocimiento de psicología para saber que ese hombre que está en el púlpito tiene traumas yo no puedo poner a predicar mis complejos y mis traumas en nombre de la Biblia porque de acuerdo a como nos ha ido en la vida así queremos crear al Dios a nuestro antojo y voy a poner un ejemplo que yo sé que a más de un religioso le va a golpear pero eso se trata necesitamos romper con un montón de ideas de mala interpretación bíblica quien es el hombre que más ha sufrido en la Biblia después de Jesús quien es el hombre que más ha sufrido en la Biblia después de Jesús Job ¿por qué? ¿el hombre que más sufrimiento Job lo perdió todo ¿estamos de acuerdo? todos saben la historia de Job perdió su tierra su cultivo perdió sus hijos todo lo perdió lo único que no le quitó el diablo fue la mujer porque era peor que todo lo que tenía entonces ese hombre en medio de su dolor y su angustia ponga le cuidado a esto que viene palabra para tu corazón te va a quitar una cantidad de bobadas que te metieron en la cabeza Job 1 versículo 21 y 22 Job 1 oiga lo que dijo Job Desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Jehová Dios Jehová sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno escúcheme lo que acaba de decir Job Dios dice que no hubo un despropósito no le atribuyó a Dios algo sin propósito esa maravillosa y hermosa frase Jehová Dios Jehová quitó es la de una persona que acepta la mano de Dios sobre él en este hombre Job en un instante perdió todo lo que tenía incluyendo sus hijos y él no la emprende contra Dios pero hace una declaración muy fuerte muy fuerte y peligrosa Jehová dio Jehová quitó mis hijos me los dio Dios mis hijos me los quitó Dios despacio no hubo despropósito en lo que él dijo en cuanto a Dios pero está diciendo algo que puede ser muy peligroso las cosas siguen mal decae la enfermedad la mujer le dice maldiga a Dios y muérase capítulo 2 versículo 10 vuelve y habla y él dijo sígalo en su pantalla como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado pues mire dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pescó Job con sus labios acaba de decir algo en lo cual no pecó respecto a quien es Dios pero dijo una frase muy peligrosa recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos después de ser despreciado por su mujer mantiene su fidelidad a Dios y dice repito la frase recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos la primera frase es Jehová Dios Jehová quitó Dios me dio mis cultivos Dios me los quitó Dios me dio mis hijos Dios me los quitó en la segunda frase recibo el bien de Dios y recibo también el mal los hijos eran buenos Dios me lo da las mujeres malas también me la da Dios será cierto eso será que esa es la voz de Dios o la deducción que Job hace en medio de su dolor vienen los amigos hablan con él no le dan ninguna respuesta y después de varios días de él estar en silencio dice déjenme hablar que me quiero quejar y se quejan de Dios y entonces habló y dio todo lo que había en su corazón nunca se enfrentó a Dios pero su respuesta son bastante peligrosas Dios te da Dios te quita Dios te da lo bueno Dios te da lo malo después de que él habla aparece Dios en un torbellino Job 38 uno al tres y escuche lo que le dice Dios a Job entonces respondió Job a Job desde un torbellino y dijo quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría está hablando Dios repito se aparece Dios en un torbellino a Job en medio del dolor y pregunta quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría y oiga lo que le dice Dios a Job ahora ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás el hombre emite su juicio los amigos lo vuelven pedazos él se para y se defiende hasta que Dios aparece en un torbellino y le dice quien es este que está hablando tonterías sin sabiduría en la versión Rubén Quijano le dice a ver amárrese los pantaloncitos que usted sabe mucho le voy a preguntar y me va a responder a ver comencemos donde estaba usted don sabio cuando yo hice la tierra usted me puede decir por donde se entra el Seol a ver dígame usted usted que sabe tanto quien le puso la barrera al mar para que no pase y comienza Dios a hacerle un despliegue de todo su conocimiento eterno así que Job queda peor que al principio lo ha cogido Dios y lo volvió papilla Dios lo vence y entonces Job da un reconocimiento que los evangélicos yo no sé por qué nunca le hemos puesto cuidado a eso si conocemos el pasaje pero no lo entendemos en el Espíritu Job 42 1 al 6 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti mire lo que se pregunta Job quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento ojo lo que viene por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía o sea que Job todo eso que había hablado eran cosas sin ninguna sabiduría cosas que él no sabía de que estaba hablando él sabía del dolor que el día de la pérdida no había detenido el mal que el Dios que le dio también le quitó entonces dice oye te ruego y hablaré dice Job te preguntaré y tú me enseñarás y entonces va la clave la clave de la religión de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me arrepiento en polvo y ceniza o sea que esas deducciones de Job no eran deducciones sabias Dios te da hijos pero Dios te los quita Dios te da el bien y después te da el mal está escrito que todo don perfecto viene de Dios del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ahora sabemos que Dios permite que leyes afecten a sus hijos si que Satanás toque donde hemos abierto puertas pero a nosotros nos enseñaron que eso es correcto algo de lo cual Job se arrepintió por eso tenemos imparticiones religiosas donde le estamos atribuyendo a Dios el mal que Él no nos ha enviado y quiero aclarar puntualmente hoy a mí se me han ido tres hijos al cielo yo no puedo decir que Dios me los quitó Dios nunca me daría una maldad a mí busque todas las razones sabidas y por haber pero Dios no me los quitó Dios me los dio ahora podemos nosotros entonces atribuirle a Dios el bien y también el mal imparticiones religiosas nos están viendo ver a Dios como Dios no es a un hijo de Dios le pueden pasar cosas negativas por supuesto que nos pasan pero no vienen de Dios a veces vienen porque tú has actuado mal y has dejado una puerta abierta otras veces porque estás en un escenario de libertades donde la libertad de otro te daña a ti otras veces porque el diablo ve que has dejado puertas abiertas y él está autorizado para tocarte pero a Dios no lo metan en la colada a Dios sáquenlo de ahí su deseo es amarnos ayudarnos si tú no lo ves así no lo podrás entender como él es aclaro hay leyes que Dios dejó y él deja que ocurran cosas pero él no es el cerebro que diseña tu mal ni él es quien ordena tu maldad él es bueno perfecto para siempre y el hombre malo por la eternidad pero nos dan imparticiones así que yo te estoy diciendo hoy de parte de Dios Dios no te quitó ese hijo Dios no te quitó ese trabajo Dios no te hizo daño en familia no fue Dios el que te abandonó cuando tu papá te dejó tirado eso fue el viejo sinvergüenza aquel que no fue capaz de responder por usted Dios ha tenido los brazos extendidos para ayudarte y está dispuesto a recibirte como estás para ayudarte necesitamos romper con las imparticiones religiosas que nos han hecho mucho daño que han desdibujado el carácter compasivo y amoroso de Dios y como este ejemplo hay miles en la Biblia centenares para ser más objetivos casos que uno ve y se le atribuye a Dios lo que Dios nunca ha dicho ¿cuántos quieren ser libres de esas imparticiones religiosas? Job dijo te oídas te había oído a veces usted está cimentado en lo que oyó usted necesita que Dios le imparta su carácter dentro de usted la impartición del Espíritu Santo dentro de ti colócate de pie termino con este texto 1 Timoteo 6 3 al 5 sé que por las redes sociales alguno van a criticar por lo que estoy enseñando me tiene sin cuidado le leo esto si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales alguien dígame levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos Dios te necesita ser libre hoy